Double Fight! Esto ya nos lo saltamos con Escape. Bueno, como sabéis, estamos en el capítulo segundo del play este de Brutal Legend. Me he bajado el sonido para poder hablar porque es que suena tan estridente que no hay manera de entenderse. Entonces le vamos a dar a Continúe y a ver qué sorpresa nos depara la segunda parte de este Brutal Juego. Volveremos al entorno donde estábamos y a ver qué pasa. Aquí estamos. Esto ya lo vimos. Le damos a Escape. No, le damos a Enter. Aquí. Hay que luchar con la pedorra esta que nos encontramos. Pero, por lo que se ve, no nos movemos. A esta hay que darle gaña como cualquiera. Esta es una monstruosa, pero se la derrota. De hecho, me la he cargado. Ah, que hay más monstruos. Yo no me acordaba. Todo es a la mierda. Bueno, aquí tengo que hacer algo. Voy a ir probando. ¿Otro? ¿Pero tú qué quieres? Moribundo. Moribundo. Aquí, pues ya no me acuerdo qué hay que hacer. Vamos a divagar un poco. Me parece que aquí hay que encontrar algo. Ah, no. Aquí había que... Efectivamente, ahora hay que pulsar la E porque me monto en la máquina. Ah, es curioso. No me acordaba de esto. Si voy a ir pasando las pantallas al Tuntún, no me he pasado el juego ni de broma. Ah, mira qué bien se ve la perspectiva. Los gráficos son buenos, eh. Estás rezando, eh, pibe. Y ahora, pues, nos vamos a mover con la maquinita. Vamos allá. Ta, 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 con las teclas de movimiento, vamos bajando en la cuesta de huesos. ¿Por qué hay una cuesta aquí de huesos? Pues, de los cadáveres, de los... Y esto se supone que era el escenario. Y nadie se había acoscado de que había una cuesta de huesos en el escenario. Cosa algo rara. Aquí llegamos a la nueva parte. Que nos va a costar... Menos mal que... Eh, una pibita. Oh, man. ¿Qué haces tú aquí, pichurrina? Axe. No sé si se llama Axe o es que usa Axe. Eh, qué chulo es el tío, el Jack. Esta es guapa, eh. Esta es una dama... Esta... Mira, mira, mira. Toma. Qué vacile. Hasta aquí he llegado en el juego. Eh... Dice que para luchar doblemente hay que pulsar... Eh... La E. Pues nada. Pulsamos la E. Aquí hay otra piba de esta... Oh, qué asco. Parece que bota. Le voy a dar un guitarreo a ver cómo le sienta. Me la he cargado con la guitarra. Esta está pegando ahí, le voy a ayudar. Le voy a echar una mano a la pibita. Anda, vete por ahí. A ver... Ahí parecía que me había salido algo. A ellas no, hombre. Este es tan bruto que es capaz de darle a las chicas. Aquí hay otra... Vamos, voy a ayudar a las chiquitas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te parece? ¿Es pichurrina? Venga, que te ayudo. Aunque no necesita mucha ayuda. Esta es una... Lin Chun, cualquiera. Follow me, dice. Eso lo entiendo. Pues hasta aquí he llegado en el juego. Yo por mí mismo. Hay que echar un vistazo y... Por ahí es lo que viene. Por ahí viene... La tropa de la tropa. Qué asco. Pues aquí ahora hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo y no sé qué es. Aquí dice que con el e puedo mirar. Pero le doy al e. Y me dice Relic Racer. A rare wind a grow. Where the land is stepping. In legend play. This solo nervy. Que tengo que tocar un solo con la Q. A ver. Está saliendo un solo como el culo. No. 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 Bueno, ¿y qué se supone que estoy haciendo? ¿Destrozando el planetario este? A ver, me voy a dar la vuelta. A ver, me voy a dar la vuelta. Bueno, ¿y qué he conseguido? No he conseguido absolutamente nada. No he conseguido nada. Después de haberme pegado tres horas tocando la guitarra. Pues aquí voy a parar. Porque no sé continuar. Y tengo que... La pibita sigue en la puerta. A ver, Kun. Dice que tengo que tocar... El Relic Racer aquí. Pero aquí no. En el Relic Racer aquí. Hay que tocarlo. Se toca aquí. Y... No. 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 Bueno, ya que por más que toco Aquí no pasa nada Intento cargarme la puerta a hechazos Y tampoco Se supone que tengo que Marcarme un solo Pero no produce ningún efecto Así que hasta que lo adivine Voy a parar la partida Salve en kit y hasta aquí este episodio Porque tengo que adivinar el siguiente paso De acuerdo Pues nada, aquí seguiremos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!